Por siempre en tu corazón Me llevan preso por un pito Choletay Pues el pito ya estabas roto al paray Cuando yo a ti te he conocido Choletay Tu pito ya estabas roto al paray Tu pito ya estabas roto al paray Señor fiscal yo nunca tuve la culpa Señor fiscal yo nunca tuve la culpa Yo no quiero que usted me cierre en su celda Yo no quiero que usted me cierre en su celda Por un delito que no es hecho al paray Por un delito que no es hecho al paray Por tu culpa me voy pa' reto Choletay Yo me arrepiento de encontrarte guamita Lo estupito lo encontré roto al paray Lo estupito otro lo había roto Choletay Ay Choletay te juro que yo no rompí ese pico Yo no fui Choletay Yo no fui Choletay Eso, 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 así Choletay Me llevan preso por un pito Choletay Pues el pito ya estabas roto al paray Pues el pito ya estabas roto al paray Cuando yo a ti te he conocido guamita Cuando yo a ti te he conocido Choletay Tu pito ya estabas roto al paray Tu pito ya estabas roto al paray Wilson Jiménez Siempre con inspiración Señor fiscal yo nunca tuve la culpa Señor fiscal yo nunca tuve la culpa Yo no quiero que usted me cierre en su celda Por un delito que no es hecho al paray Por un delito que no es hecho al paray Por tu culpa me voy pa' de Choletay Yo me arrepiento de encontrarte guamita Lo estupito lo encontré roto al paray Lo estupito otro lo había roto Choletay ¡MSA Studios! ¡MSA Studios! Milton Carvajal ¡Uh, ja, ja! Música 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 Gracias por ver el video.